Gracias Néstor Di Paola por estar acá. ¿Qué tal? Bueno, un gusto como siempre, muy bien. Bueno, a mí no me cuesta nada porque habitualmente estoy aquí a la vuelta. Sí, en tu oficina. Exactamente. Así que no me cuesta nada. Ahora vuelvo, tengo otras cosas allá. Estamos con muchas notas, muchas cosas programadas. Que va a haber mañana, está perfecto. Le dijimos, Néstor, podés venir hoy y él ahí. Porque hay que desarrollar un tema muy importante para nuestra ciudad y ahora estamos como en auge nuevamente al tener un piloto argentino. ¿De qué vamos a hablar? Sí, exactamente, bien dicho. Bueno, digamos, no es un cumpleaños más del comienzo oficial del automovilismo en Tandil porque estamos cumpliendo el centenario. Qué lindo tema para nuestro querido amigo y colega Luis Sánchez, ¿no? Le mandamos un mes a esta vuelta de entrada. Seguramente lo debe tener previsto él para su página también. Sí, 100 años que comenzó el automovilismo en la ciudad de Tandil. Exactamente, exactamente. En forma oficial, porque antes como en todas partes y todas las épocas se corría. Había alguna picadita así, ¿cierto? Mala vida o medio prohibida. Pero había como las cuadreras de, las cuadreras cuadreras también de turf, ¿cierto? Que siempre hubo, aunque no estuviesen habilitadas. Bueno, oficial... ¿El turf había arrancado antes o no? Mucho antes, sí, exactamente, mucho antes. Mucho antes. Entonces, la primera carrera oficial, porque si bien en Tandil Autoclub todavía no estaba como institución, pero se formó una comisión previa, trabajaron dos o tres años, ¿eh? Antes de noviembre, 9 de noviembre, el sábado se van a cumplir 100 años del automovilismo en Tandil. Es interesante también mencionar quién es, qué familia estuvo al frente de ese proyecto, ¿cierto? De hacer una carrera en forma oficial, con tiempos, cronómetros y demás. Fueron los hermanos Barifi, nada menos, exactamente, los mismos que un poco antes, en 1918, habían fundado nada menos que la gran y famosa industria metalúrgica Barifi, pionera, que después, bueno, llegó Metalúrgica Tandil más adelante, pero los Barifi fueron pioneros y en el local que tenían por entonces de trabajo de fundición metalúrgica, en la avenida Colón, cerca de la estación, ahí, digamos, se reunían con otra gente de Tandil interesada en el tema, para crear, digamos, para dar nacimiento al automovilismo oficial en Tandil. ¿Y carrera de qué? ¿De qué? ¿De autos? Ah, ahí está. ¿De qué? Si el amigo Beto, que está ahí con las fotos, nos muestra la foto número uno, digamos, eran autos muy, muy particulares. Las cafeteras. Hoy, no, eran más pequeños todavía, ¿cierto? Ah. Eran los autos que se utilizaban en la década de 19... Parece el dibujo de los autos locos, mirá lo que tengo. Pero, fíjate que la fotografía que viene son los autos que compitieron en el circuito del hipódromo, porque ahí fue la primera competencia oficial. Donde hoy es el hipódromo. Donde hoy es el hipódromo, exactamente. Bueno, que ya era... De la tierra, le contamos a la gente de la radio... Exactamente, vuela tierra, mucha tierra está volando ahí, y, digamos, fíjate que son los mismos autos. ¿Cómo definir estos autos? No son cafeteras, son más chistes. No, 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 la cafetera viene mucho después. Claro. Son los autos que había, digamos, en la época... Ruedas finas, la parte de adelante como si fuera un rectángulo donde estaba el motor y todas las cosas. ¿Y qué arrancaban a manija? No lo sé, pero lo que sí sé, porque está en toda la prensa de la época y demás, era que... La verdad que me sorprendió, porque había muchas marcas, y sin embargo ya estaban el Ford y el Chevrolet a tal punto de que el ganador lo hizo con Ford. Un Ford, porque el que estamos viendo ahí entre la tierra, la polvareda, es un Fordcito, es un Fordcito. Capaz que era un Fordé adaptado, digamos, cortada la carrocería para que corran, sí. Sería un Fordé, seguramente. Y el segundo, un Chevrolet. El segundo, un Chevrolet. O sea que, eso que después fue clásico en el TC, ya en 1924, primero y segundo. Eso sí me llamó la atención. ¿Y los pilotos eran de acá, de Tandil? Sí, apellidos inclusive conocidos. El que ganó se llamaba Harry Sorensen, o sea, descendiente de Dinamarqués, o capaz que él mismo era Dinamarqués, de los tantos inmigrantes daneses que hubo en Tandil, gracias al amigo Juan Full. Y acompañado por Emilio Pilati, doble T, que los Pilati también luego fueron dirigentes del autoclub y demás, una familia vinculada con el automovilismo. Y el segundo, el que corrió con Chevrolet, se llamó Pedro Fracchia. Y Fracchia, Fracchia es un apellido que también en Tandil es muy conocido. Y quien acompañaba a Fracchia, lo acompañaba Hermenegildo Pogorzelski. Pogorzelski, que también un apellido que en Tandil circula mucho por todas partes, digamos. Bueno, hubo particularidades, como por ejemplo, que también corrieron, hubo una prueba de bicicleta primero, fue una gran fiesta, ese llenó el hipódromo, hubo música. ¿Cómo gustaban las carreras? Porque hacían carreras de todo, de gallo, de caballo, de perro. Exactamente. Y fíjate que corrieron, aparte de correr bicicleta, que sería más común, hicieron una prueba entre un avión y una motocicleta de la época. Bueno, esa prueba se recreó con un loco lindo de Ayacucho, ya me va a salir el apellido, que lo recrearon, la avioneta, hará dos años. Ay, mira. Él trabajaba con mi papá, esta persona que te digo que hizo la recreación de la avioneta, con la moto abajo, de lo que había pasado en Tandil, Hatip, de apellido. El Trumpi Hatip, ahí está, ahí me acordé. Exacto. Bueno, pues ya que hablás de Ayacucho, si mostramos la foto 3, vamos a ver un auto de marca rugby, como el deporte, exactamente igual había en la época. Ese es el rugby, y con un rugby, en 1926, o sea, dos años después de la prueba fundacional, hubo un desafío entre un ayacuchense, justamente, llamado Agapito Aguado, que suena la familia Aguado, bueno, Aguado, digamos, el desafío por parte de un tandilense fue a ver si el rugby, que era un auto famoso en la época, lograba subir a la cima del parque, era camino de tierra el parque, no estaba asfaltado como ahora, ya existía el parque Independencia. Muy bien. En tercera velocidad, porque en primera o segunda, obviamente, es más fácil. Fácil. No, en tercera. Y había un tandilense que le decía que no, que no iba a poder, y simplemente Agapito Aguado, con su rugby, pudo, pudo subir al parque Independencia. Muy bien. Y luego, bueno, la historia, por eso estamos mostrando fotografías de época, que hacen a una historia muy... Y la gente habría acompañado a lo loco. Sí, no, es más, hubo apuestas. Ah, o sea que las apuestas ilegales, por supuesto, ya vienen de la época desde que el hombre es hombre. Sube o no sube, no, yo voy a que no sube, no, así, yo voy a que sí que sube. Sí. No, no, hubo apuestas. No, y en la primera carrera también estaría lleno. No sé, por lo menos la prensa no lo dice. La crónica no dice nada. No, 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 no. Lo que sí dice la crónica es que se llenó el hipódromo. Ah, eso te preguntaba el hipódromo. Ese día era la primera carrera, pero ni que hubiera venido el Indio Solari, como estaba de lleno, realmente. Con fiesta total, con otras carreras aledañas, la banda de música... ¿Y se sabía cuánto duró, cuántas vueltas? Sí, fueron 14 vueltas al circuito, algo por el estilo. O sea, tuvo una linda duración, digamos, como para que lleguen también, tampoco demasiado, porque eran autos de una época. Y luego, claro, por ejemplo, si vamos a la fotografía número 4, año 1938, ¿qué es lo que vemos? La avenida, la actual avenida Bolívar. Ah, de tierra. Sí, 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 totalmente de tierra. En la calle, en el circuito callejero. Sí, 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 sí. Todavía no estaba poblado como ahora. Claro, porque no sé cómo sería la cuestión que organizaba esas competencias, también la primera en el hipódromo, el tiro federal. Ah, mirá. Entonces, luego hubo un circuito en esa zona, desde ahí vemos avenida Bolívar, hubo un circuito que le llamaban circuito del tiro federal, porque eran esas inmediaciones, obviamente, no estaba poblado para nada como hasta ahora, de ahí que habrán armado, supongo un lindo circuito. Y en esas fotografías se ve al fondo un cartel, espero que los amigos televidentes, y le contamos también a la gente que sigue por radio, dice Hotel Edén. Ese Hotel Edén era uno de los, que estaba sobre avenida Bolívar, a mitad de camino hacia Luncas, fue uno de los varios hoteles que había en la época en la zona serrana de Tandil. Mirá. Como ahora son las cabañas, bueno. Sí. En la zona del Manantial. Del Manantial de los Amores. Exacto, y otros, por laberintos, se llamaba otro hotel en la zona ahí serrana. Esa fue ahí, repito, donde dice Edén Hotel, avenida Bolívar, año 1938. Tres años después, 1941, un tandilense, José Antonio Canciani, logra el título de campeón argentino de pista, y de ahí que salió nada menos que la emblemática revista El Gráfico, le publica la tapa, un orgullo para el deporte de Tandil realmente. Aparte de Tandil, un pueblo chiquito. Totalmente, totalmente. Imagínate salir del gráfico. Luego, en la década del 60 y del 70, por ejemplo, la llamada Fórmula 2 Argentina y Fórmula 4, otro grande y que tanta gente lo hemos conocido, Carlito Jarque, que nos dejó bastante joven. Bueno, él fue dos veces campeón. Primero en Fórmula 4, después en Fórmula 2 Nacional, en la década, repito, en 1970. Qué maravilloso. Y luego, un poco antes, mejor dicho, hacia 1950, se había inaugurado en Tandil esa enorme fiesta que debió llamarse turismo de carretera, que también corrían entre la tierra, a veces entre el barro. Pero que era muy lindo porque congregaba a las familias enteras, con el mate, el azadito. ¿Quién no se acuerda del azadito que llegaba la gente 7 de la mañana o antes, inclusive, para ocupar un buen lugar? Para agarrar el lugar. Y ver esas carreras, ¿no? Sí. Y ahí, en la década del 60, hubo dos tandilenses que fueron, digamos, precursores, que fueron Anselmo Quintanar y, foto número 7, Anselmo Quintanar, y Dionisio Araquistain, foto número 8, que, digamos, fueron prototipos del turismo carretera viejo de la década del 60 en Tandil. Por ejemplo, Araquistain fue segundo en una competencia en la época y salió también una nota en el gráfico, me acuerdo. Y en eso, digamos, esos comienzos del famoso turismo carretera, al principio, digamos, iban los coches camino a Mar del Plata en algo, eso está en la foto número 9, algo que le llamaban Macadam, que el Macadam fue, después de los caminos de tierra, fue precursor de lo que viene después, que es el asfalto, ¿cierto? ¿Por qué lo llamaban Macadam? Porque el que inventó esta mezcla rara de material era un inglés de apellido Macadam. Ah, y ahí quedó. Macadam. Y ahí quedó el Macadam, decía la gente, el Macadam. Se castellanizó el Macadam. En ese Macadam están corriendo ahí camino a Mar del Plata. Bien. Y luego llega algo que fue otro orgullo de Tandil y que... Oh, el circuito semipermanente. El semipermanente, que la prensa lo llamaba... Claro, era una chica y recuerdo que mi papá vino a correr una carrera de regularidad acá, el circuito, y tengo el recuerdo de mamá, dicen, no, no, viste, sos bien. No, que cómo vas a ir, que... Bueno, no quería mi mamá correr, mi papá corrió igual, porque además su papá, o sea, mi abuelo, era, este... ¿Cómo se llama? Mecánico, fue de Cordonier. ¡Uh! Los dos Cordonier. Claro, y de Fangio. Claro. De ambos. Qué bárbaro. Mecánico. Sí, yo tuve la suerte de conocer a los dos Cordonier. Que vivían en la esquina de mi casa y él ganó una carrera muy importante el día que yo nací. Así que cada vez que era mi cumpleaños me iban a saludar y yo tenía que ir a saludarlo a Cordonier. Por esa carrera que había ganado. ¿Qué nos dicen, Mili? A ver qué dice la gente. Un abrazo grande para Néstor. Dicen, si es posible, ¿me podrán facilitar su teléfono? Después vamos a hacer este intercambio. Dicen, tengo material para mandarle. Uy, qué bien. Mi bisabuela tuvo el primer jardín de infantes de Tandil. Mirá. Y ella guardó fotos de todos sus grupos de alumnos con sus nombres en el reverso. Es oro en polvo, nos dice Eleonora. Claro, gracias. También nos dicen por acá... Ay, se me corrió. Bueno, acá. ¿Sabrán qué año corrió Julio Barbería, el señor de Ipaola? Gracias, nos dicen. No, no, no. Conozco el nombre, ¿cierto? Julio Barbería. Pero yo no soy historiador del automovilismo. Claro, estamos recordando el centenario. De cien años. Qué marco. Realmente es una fecha maravillosa. El circuito era tremendo cuando se inauguró el circuito semipermanente. Yo me acuerdo que veníamos todos de Ayacucho a ver el circuito, las carreras. Era una locura eso. Exacto. Yo no tengo vinculación alguna con la gente del Tandil Autoclub, pero seguramente supongo que estarán pensando en este sábado 9, que ese es el día de los 100 años, por lo menos va a ser un brindis, ¿no? Claro. Supongo. El día de los 100 años es el próximo sábado, o sea, un hito histórico. Y fijate, y fijate, bueno, son 100 años, ahí voy milí, y lo que sigue despertando hoy, hoy tenemos a un jovencito como es Franco Colapinto, incursionando en lo que es en la Fórmula 1, y en bandada la cantidad de argentinos que fueron a Brasil, no tenían entrada, sin embargo, ese fervor, cómo han pasado los años y continúa con los corredores. Sí, milí. Hola, quiero agradecer al señor Di Paola por los recuerdos que está presentando. El primer auto que tuvieron mis padres fue un rugby con capota verde, tal cual la foto. Mis saludos y agradecimiento al señor Di Paola por este lindo recuerdo, porque lamentablemente no tengo ninguna foto, nos dice Dora, y también nos dicen por acá, buen día, un saludo a Néstor. Soy José, el hijo de Pepe y Coca. Acá, yo viví sobre el semipermanente. Yo veía la carrera ahí. Veía la carrera. Te despertabas y... Qué bárbaro. Genial. Bueno, Néstor, hermosos recuerdos. Gracias por traernos esto y aprender un poco más de la historia, ¿no? De nuestra ciudad. Mirá que Tandil ha tenido y sigue teniendo cosas que uno no puede creer. Sí, sí, en todos los terrenos. En todo, en todo, desde la metalúrgica, desde el turismo, desde el salame, desde el queso, desde la cerveza, del dulce de leche, de la agricultura, tremendo. Pero aparte, esto de que todo tiene que ver con todo, ¿por qué? Claro. Porque, digamos, esto es historia del automovilismo, un raconto, pero los hermanos Barifi, pioneros de la fundición metalúrgica, en su casa, en su taller, que ya armaron esto. Otro más, Miri. No para la gente de escribir. Buenas tardes. Néstor Di Paola nos daba clases de filosofía por los 80 en la Garilaucha de Garibaldi. Y dice, Esteban, quien te manda un abrazo. No ibas en auto de carrera. No, pero un grupo hermosísimo, hermosísimo. Néstor, gracias. Un gusto. Y, bueno, te cambié además de horario, pero está bueno porque te ve otro público. Y no había una chica que decía, el público siempre se renueva. Exactamente. La chiqui le grano. Gracias, Néstor Di Paola pasó aquí por Plataforma Magazine.